Bueno, realmente nos hemos quedado sorprendidos, como lo dije, al presentar este reportaje. Cualquiera le podría pasar. Uno tranquilamente tiene su propiedad grande, chiquita, modesta, lujosa. No interesa, ¿vale? La inscriben en registros públicos, paga sus impuestos y uno cree que así está viviendo tranquilo. Y es lo que creía el señor Miguel Arroyola y la señora Elena Guzmán, que los tengo esta noche aquí conmigo y les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Me imagino que con un dolor de cabeza de este tamaño. Comencemos con la dama, señora Elena. ¿Cómo está usted? Bien, bueno, preocupada por lo que está pasando. ¿Usted se imaginó en algún momento que esa casita, que con el esfuerzo la tienen, finalmente se le iban a dar casi en propiedad a otra persona? No, no, nunca, nunca, ni en sueños. Nunca me pasó por la cabeza. ¿Cuánto tiempo viven ustedes ahí en San Martín? Nosotros en San Martín estamos viendo 21 años. 21 años, de manera esforzada. Yo los he visto en las imágenes, por ejemplo, tienen su primer piso y el segundo se ha quedado a medias, con las ganas de construirlo. Sí, sí, pues. Ahora, con todo este problema, me imagino que tendrá realmente temor de invertir, aunque sea un sol más, en esa casa. Sí, pues, porque no se sabe si de repente vienen y nos quitan, porque no estamos seguros de lo que va a ser la municipalidad. Bueno, me imagino. Señor Miguel, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, señorita, por la entrevista. Esta supuesta propietaria de su vivienda, la señora Garrido, me parece... Garrido Fernández. ¿Ha tratado de comunicarse con ustedes en algún momento? Nunca. Nunca, nunca. Porque yo no la conozco. Vengo desde el año 2005 reclamando, porque yo soy el propietario de esa vivienda. Hace 20 años que la he ido construyendo poco a poco. Y por intermedio de la cooperativa Bipol, la compré de esa vivienda. Es una vivienda policial. Y desde el 2005 me han llegado las notificaciones, los de esta señora, el de la autovaluos. Y acá, lo más alarmante es que el municipio ya se había comprometido en no continuar cobrándoles y ahora se ha retomado todo ese cobro. Claro, claro. Ahora de nuevo han llegado los autovaluos de esta señora. Mira, porque el año 2010 yo fui a pagar mis impuestos, que yo estoy al día en mis impuestos, en la municipalidad, y me encuentro con la sorpresa de que allá hay una documentación que esta señora desde el 2003 ha ingresado. Una documentación que... Y gracias a Dios que no hay mayores problemas. No hay mayores problemas. Señora Riola, ¿por qué ha podido ella a su vez traspasar la vivienda, vendérselo un tercero, un cuarto, un quinto? Solo Dios sabe. Dios sabe. Bueno, estamos también con la doctora Carolina Miranda, que creo que está aquí para darles algo de ayuda legal. Doctora, ¿qué se puede hacer, por favor? Bueno, definitivamente aquí esta señora Lupe Garrido, que ha sorprendido no solamente aquí a los señores presentes, sino también a la municipalidad de San Martín, en que ella cometió un delito, definitivamente, que es la falsificación de documentos. Conversando aquí con el señor Miguel, me estaba comentando que cuando él se fue y se acercó a la municipalidad de San Martín para poder averiguar qué es lo que ha sucedido, le mostraron el documento, que efectivamente fue una declaración jurada, donde supuestamente también estaba la firma de él, donde la había... Falsificada. Falsificada. Entonces, desde aquí hacemos una invocación al alcalde de San Martín de Porres, al señor Freddy Ternero, que investigue de manera exhaustiva este caso, toda vez de que los documentos que ha presentado esta señora Lupe Garrido son completamente falsos. Si pasa por pericia, grafotécnica y la firma del señor, van a encontrar que efectivamente esta señora ha cometido una falsedad de los documentos públicos. ¿Ustedes van a denunciarla? Por supuesto, porque eso tiene un... está penado, una pena máxima de 10 años. ¿Y van a denunciar en algo al municipio por los errores cometidos? Me imagino hasta por el trauma que deben de tener los señores. Por supuesto, porque le están causando un daño moral. Imagínate que mañana, más tarde, uno de los señores dé un infarto producto de esta angustia que están viviendo día a día. No solo eso, considero yo, sino que los señores, capaz deciden vender su propiedad o quieren alquilarla y ya parece que tuviese un problema y eso les impide hacer cualquier clase de trámite. O sea, en cualquier momento, un buen día le van a sorprender y van a hipotecar la casa de los señores. Como si fuese... viene una fulana de tal y dice, voy a hipotecar esta casa que es mía. Y también sorprende, como sorprendió la Municipalidad de San Martín. Entonces vemos que todas las municipalidades, porque lamentablemente vamos a desconfiar de todas, están trabajando con una ligera ligereza total de que cualquier persona viene a presionar una declaración jurada, no se toman la molestia de verificar ante registros públicos si es o no el verdadero propietario. Claro. Bien, doctora, creo que ha quedado sumamente claro. Señora Arriola, señora, bueno, les deseo mucha suerte porque creo que la suerte también va a tener que jugar de su lado. Ya por lo menos el caso está público. También van a servir de ejemplo. Quizá hay otras personas que están pasando por lo mismo en San Martín de Porras o en otro municipio. Bueno, pues aprovechen que a veces la prensa tiene que servir para este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Vamos con Astrid de manera inmediata. Yo estoy muy agradecido. Gracias, caballero. Te invito a estar. Gracias.